¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva semana aquí en el podio y con todo el deporte motor para ustedes. Y aquí arrancamos viendo un spoiler de nuestro programa de hoy. ¿Cómo los he encontrado a la tercera fecha? ¿Los caminos, los autos, la gente? Lindo, lindo. Cada vez va creciendo más. Se han inscrito muchos autos. Vienen más de Catamarca ahora. El fin de semana pasado se vivió la tercera fecha del rally santiagueño en la ciudad de Fernández. Y aquí en el podio seguimos compartiendo con ustedes todos los relatos de los pilotos en esta fecha. A pesar del frío, ¿has jugado en contra o no esta fecha? Igual, prefiero el frío que el calor, pero no, no, nada que no se pueda soportar. ¿Y el campeonato santiagueño cómo lo ves en esta tercera fecha? Lindo, bastante competitivo, la verdad. Yo es la primera vez que vengo, pero la verdad que se lo ves bastante competitivo. Muy buen nivel de autos y bueno, lindo, lindo para repetirlo. ¿Qué significa para vos el rally? No, y bueno, mira, yo desde los 17 años que corro, hace prácticamente 7 años que dejó de correr en el rally por el tema de que mi hijo se ha puesto a correr en karting. Y bueno, era él o yo, así que nada. El rally para mí es una pasión. Mi viejo viene de escuna, mi viejo, yo, mi hijo hoy en día, así que bueno, amo, amo correr en el rally, pero bueno, no se podía. Hoy tenemos la oportunidad de volver a estar con un auto, un fierrazo muy bueno, así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo nos han visto los caminos aquí de Fernández? La verdad, nos gustó bastante, lindos son los tramos, estamos bastante conformes, así que ojalá sigan así los tramos para la segunda vuelta. ¿Cómo lo vas viendo al campeonato en lo que va haciendo este 2024? Bien, bien, estábamos, teníamos, bueno, un par de inconvenientes en las primeras fechas, pero bueno, estamos de a poco volviendo a remontar. Habíamos sufrido un vuelco en Remes y bueno, no nos consumamos mucho y bueno, ahora de a poquito volviendo, la idea es llegar y seguir sumando puntos. ¿Y qué tal los has visto a los caminos aquí en la ciudad de Fernández? Y me sorprendió mucho porque es muy rápido, es muy estratégico por parte, pero bien, gracias a Dios, son los caminos bastante confiables en el tema del estrecho, así que no veo riesgo en algún piloto, en algún tipo de inconveniente. ¿Qué tal los has visto a los caminos aquí de la ciudad de Fernández en comparado a lo que ha sido la segunda fecha en Villa La Punta? Lo que pasa es que son dos terrenos totalmente distintos, nosotros en Villa La Punta tenemos mucha piedra, aquí muy concentrado, porque las piedras del camino son propensas a romper, aquí es un terreno mucho más flojo, que tenemos mucho más grip, con el condimento de que hay el polvo, digamos, pero es mucho más fácil de llegar entero, digamos, Villa La Punta es exigente y es un verdadero salí. ¿Cómo hemos visto este fin de semana los caminos aquí en la ciudad de Fernández? Los caminos bien, los caminos bien, un poquito de Guadal en algunas partes nada más, pero todo bien, todo bien, se podía transitar, no había ningún problema. ¿Qué tal los has visto a los caminos aquí en la ciudad de Fernández? La verdad que los caminos bárbaros, se están aflojando un poco, nada más por partes, pero espectacular los caminos, muy lindos tramos. ¿Qué tal lo ves al campeonato 2024 de la Asociación de Rally? Está lindo, cada fecha está creciendo más, cada vez más parques, faltan muchos autos todavía que están terminando, que se van a sumar en las próximas, así que hermoso. ¿Cómo ha sido la adaptación de este auto a los caminos de la ciudad de Fernández? Por suerte muy bien, muy lindos los caminos, mucha recta, para el auto impecable, nada que ver al Fiat, al Fiat le gusta un poco más lo trabado, pero no, no, ultra, ultra bien. Hasta ahora la tercera no sé qué tal estará, pero hasta la segunda los caminos muy, muy lindos, muy lindos todos, no estaba roto, no estaba nada, estaba de 10. En comparación con lo que ha sido el campeonato el año pasado, ¿qué camino te gustaría probar este año o conocer? Conocer el circuito y Ojo de Agua, la fecha de Ojo de Agua, porque la verdad que Ojo de Agua es, el que conoce siempre quiere volver porque es uno de los mejores circuitos que hay en la provincia. ¿Alguna expectativa para este 2024 en comparación a lo que ha sido la temporada pasada? No, el año pasado venía peleando el campeonato y bueno, tenía expectativas, este año no se ha podido dar eso, he perdido las primeras fechas, pero bueno, vamos a hacer las que podamos y como siempre llegar, cada carrera llegar. Me decías que tienes un auto estrenando auto esta vez, ¿cómo ha sido la adaptación en esta fecha? Bien, yo la verdad que pasé de un 4K N2 y este es un 3 a 1 que es una diferencia sustancial y bueno, la verdad que aprendiendo, estoy con un coach, con Samir Asaf, que bueno, capaz que por ahí lo conocen un poco y bueno, enseñándome, aprendiendo arriba el auto y tratando de llevarlo porque bueno, es una cuestión de que hay una diferencia de potencia, caja, otros blocantes diferentes, así que bueno, adaptándome. ¿Cómo han visto la fecha aquí en Fernández, la gente, los caminos? No, mira, Fernández es un rally que sí lo he corrido, Fernández siempre tiene una adrenalina que la gente ama, te juro, haciéndonos las hojas, ves a la gente, viene en medio de la tierra y te saluda y eso es magnífico para nosotros que vamos arriba de un auto, si esa, como dicen en el fútbol, la hinchada nuestra es la que está ahí comiendo la tierra y el asado con tierra, ¿me entiendes? Así que no, espectacular, los caminos, a pesar de todo, sabemos lo que es Santiago del Etero para el camino que tenemos, hace bastante que no llueve, nada, se están portando, sí se ha movido un poco, vos imaginate que son 35 autos que venimos frenando con mucha potencia, arruinando camino, todo, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo que mejor podamos, lo más prolijo que podamos porque si el camino le toca al primero le toca feo, perder cuidado con los 35 como venimos en camino feo, ¿me entiendes? Así que tratar de ir con la cabeza bien concentradito para tratar de hacerlo llegar al auto nada más. En el campeonato Santiago, ¿cómo los vemos? Bueno, a pesar de que vamos recién en la tercera fecha. Y venimos bien, venimos adelante, venimos sacando diferencias, así que espero tener la misma suerte ahora en esta tercera fecha, seguir adelante nada más. Vemos que has participado también en el campeonato de Catamarca, ¿cómo ha sido de Catamarca el Santiago? Es totalmente distinto, son dos organizaciones muy distintas, acá el Santiago tiene otra metodología de trabajo y tratan de cuidar, de hacer, de elegir caminos que puedan cuidar más el auto, el Catamarca tiene otro tipo de caminos y por ahí a veces le han errado la última fecha en algunos desvíos que han hecho para sumar más kilómetros que creo que era innecesario, pero bueno, es propio el rally, los autos chicos como nuestro sufre bastante esos tipos de caminos, incluso rompimos ahí, así que esta semana lo arreglamos para poder estar acá, porque fue la semana pasada que corrimos en Icaño. Vienes de la provincia de Catamarca, una vecina provincia aquí de Santiago, ¿cómo diferencias lo que es el campeonato que tienen ahí ustedes al campeonato que tenemos acá? Y gracias a Dios con el tema de los campeonatos de Catamarca se hacen bastante el rally, yo soy de Belén, Catamarca, y el año pasado gané un campeonato, lo que vendría a ser el Belicho, el oeste, que se concluye entre 30 a otros 40 años, algo similar al santiagueño, pero ahora trato de buscar un poco más de experiencias en otras provincias. ¡Gracias!